¡Suscríbete! ¡Hice venir a verte! A ver... A ver cómo estás. Estoy... Estoy con unas personas. Estoy... Una reunión. Perdón, yo no quiero molestar. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero... Sé exactamente por lo que estás pasando ahora. Y tú me apoyaste con mis padres. Por eso es que... Quiero apoyarte. Gracias. Qué gusto verte. Qué gusto verte Lamento lo de tu papá Te quitaron la ortodoncia Ahora no hay nada que distraiga la tensión de tu ceja poblada Ahí va Ahí está Oye, ¿todavía hay alas en el cabello? Verás, uno de mis sirvientes Sujenta la secadora Pero yo manipulo el cejillo Así que... Sé que no soy un completo inútil, Peter Este es todo Haz una carga No funcionará Hicimos los diagnósticos posibles Excluyendo pruebas en los manos Por supuesto que se hicieron pruebas en los manos Solo que eres un tonto para saberlo Hazlo Ahora Lo tuviste desde el principio Yo... No, no, no. 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 No, no, no.